Eduardo Dueñez estudió la licenciatura en la FAMAC del 1992 al 96 y fue valiente para decirlo. Seguida por estudios del doctorado en matemáticas en la Universidad de Princeton en el 2001, supervisado por Peter Sarnak y estancias postdoctorales en el 2004 se unió al profesorado de la Universidad de Texas en San Antonio. Surgido de las fuerzas básicas de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, obviamente Jalisco, ha continuado trabajando con estudiantes de educación media superior apasionados por las competencias académicas, Olimpiadas, AAAS, American Mathematics Competition y el examen Putnam. Desde el 2015 al 2019 fue editor asociado de Mathematics Magazine y editor en jefe de su sección de problemas y soluciones. Ha trabajado en las áreas de matrices aleatorias, tirada de números, analítica y lógica continua con aplicaciones en análisis y teoría ergódica. El título de su charla de hoy es análisis y teoría de modelos continua. Y gracias Dueñez. Vale, ahora sí me escuchan y todo. Muchas, muchas gracias. Bueno, pues a todos, sobre todo en este caso a Alicia y a Luis, los organizadores, por tenerme por aquí. Este, bueno, pues ahora sí que hablando de matemáticas puras, espero... Dueñez, vamos a una pantalla toda en negro, ¿está bien eso? Ah, no, 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 no está bien. A ver, déjame ver. Entonces, tengo que salir de la pantalla completa, me imagino. Ok. Digo, está padre. Ahora sí ya se ve la presentación. Dije, yo va a salir así como... No sé por qué pasa que le pongo la pantalla completa y ya no... Ah. Ok, ya se ve. Ok, bueno, entonces, aunque no voy a poderles mostrar la pantalla completa, ni modo, lo siento. Muy bien. Bueno, mis intereses matemáticos han cambiado mucho a lo largo del tiempo y ahora sí que estoy pensando en preguntas muy generales, hasta cierto punto muy abstractas, pero que se refieren a cosas muy, muy fundamentales en matemáticas. Y aunque mis contribuciones, cuando estás trabajando a ese nivel, no importa lo que contribuyas, de alguna manera es en los fundamentos de matemáticas. Entonces, de alguna manera, toda mi carrera es estar siguiendo como mis intereses. Tengo que decir que esto es en colaboración con personas que trabajan en teoría de modelos y en análisis. Javier Caicedo y José Yovino son personas que trabajan en teoría de modelos y Peter Casasa es un analista. Él está en Missouri, Javier Caicedo está en Colombia, en la Universidad de Los Ángeles, y José Yovino es un colaborador, un colega mío en San Antonio. Y esto, partes de los resultados aquí están apoyados por dos grants de NSF, uno de José y mío y la otra de Peter. Bueno, entonces, súper, súper básico. Espero, no estoy suponiendo aquí que saben teoría de modelos ni lógica, pero sí estoy suponiendo cierta familiaridad con análisis, poquito, convergencia. Por cierto, para los propósitos de esta plática, no distingo entre converger y ser cochi. Así que pueden imaginarse que todo es, que los espacios en que estamos trabajando son completos. Entonces, si hay sucesiones cochi, son convergentes. Acuérdense, ¿qué quiere decir sucesión cochi? Tienen una sucesión en un espacio métrico donde pueden medir distancia y para cada épsilon, quieren que eventualmente, a partir de cierto índice en adelante, la distancia entre los términos de la sucesión sea menor o igual que épsilon. Y ese, cuando la elección del N, del punto en el tiempo a partir del cual ya están a distancia menos de épsilon, a lo más épsilon, eso se llama un testigo. Y bueno, es lo que quiere decir que a partir de cierto momento los términos varían poco. En esta plática, el énfasis es en preguntar, el comienzo de esta plática es de qué quiere decir, cómo entender esto de ser cochi. El primer comentario es que esta definición es infinitaria en dos sentidos distintos. En el sentido universal, en el sentido de que ya cuando tienes un testigo, le estás pidiendo que satisfaga un montón de condiciones. Las distancias para todos los índices I y J mayores o iguales que el testigo, que es una infinidad de posibles I y J, eso es una universal. Y la existencial es pues que exista el testigo, pero otra vez el testigo puede ser cualquier número natural. Entonces es una definición muy al estilo del análisis, muy infinitaria. Bueno, y les recuerdo, a mí se me hace como que encima la vibra del análisis es mucho más fuerte que la del álgebra, al menos en mis tiempos. Sí, sí, allá con los dinosaurios, pero bueno, supongo que todos tenemos alguna idea de la diferencia entre ser convergente y cuando tienes muchas sucesiones, ¿qué quiere decir que sean uniformemente convergentes o uniformemente cochi? Y básicamente lo que eso quiere decir es que tú fijas los testigos de antemano y ya no los mueves. Y entonces tienes sucesiones y a cada sucesión le preguntas, este testigo que yo ya había escogido, ¿sirve o no? 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 Convergencia uniformemente cochi. Ok, muy bien. Bueno, entonces una pregunta que es muy central en esta plática es, ¿cómo se puede expresar la propiedad cochi de manera más finitaria? Quizás como relajando la noción de testigo sin tener que ser un poco más constructiva de alguna manera. Pues, ¿qué queremos que sea? Lo que queremos es que de alguna manera esto, la convergencia a secas debe ser la misma que la convergencia usual, porque si no, pues esto no es análisis, ¿no? Pero cuando hablemos de convergencia uniforme en cualquier sentido nuevo de uniformidad, va a tener que ser una noción más débil. Sin embargo, la ventaja de que sea más débil quiere decir que es más fácil de encontrar en teoremas en análisis. Eso va a ser uno de los resultados más importantes de los que voy a hablar hoy. Entonces, hay muy pocos resultados en análisis que son uniformes en el sentido usual de uniformemente cochi. Son muy raros. Entonces, una propiedad más débil tiene mejor oportunidad de que en una de esas, ese tipo de uniformidad salga más. Y bueno, entonces eso es lo que se lo voy a tratar de vender. Y claro, esto yo, el punto de vista no es debido a mí, ya existía, ni a mis colaboradores. Esto es algo que en realidad fue introducido por las personas de teoría de pruebas, como Kolenbach y sus colaboradores. Y después el que lo popularizó y lo empezó a utilizar en demostraciones de análisis fue Terry Tao, en demostración de teoremas ergódicos. Voy a hacer un poco más después. Entonces, le encontraron aplicaciones importantes. A ver, déjenme ver. Tengo que abrir el chat aquí. Ah, no. Eso ya no sé. Ah, porque si no, luego no lo veo en una de esas. Ok. Muy bien. Si pregunten, yo te interrumpo. Muy bien, perfecto. Ok. Entonces, ¿cómo les voy a dar un poquito de pistas como para entender cómo podemos buscarle? Entonces, bueno, vamos a hablar de lo difícil que es tener uniformidad Koshy usual. Por ejemplo, cuando tienen todas las sucesiones de Koshy, digamos, donde quieran, en los reales o en cualquier espacio métrico, si consideran todas las sucesiones de Koshy, esa familia no es uniformemente Koshy. Perdón, sí. O sea, si consideran todas las sucesiones de Koshy, pues cada una de ellas es Koshy individualmente. Pero no puedes tener uniformidad para todas. Ok. Incluso cuando le empiezas a meter las condiciones. Por ejemplo, si la suma de las distancias entre términos consecutivos converge, eso es suficiente para demostrar que la sucesión, que cada una de las sucesiones es Koshy. Pero ni aún así logras que sea uniformemente Koshy. Esta condición es más fuerte que simplemente pedir que la sucesión sea Koshy. Piensen en la armónica. La armónica no satisface esto, pero de todos modos... No, perdón. Sí, converge a... Perdón, estoy... No me hagan caso. El punto es que no es necesario que la suma de las distancias sea finita. En fin. Ahora, si la hacen todavía más fuerte, escojan reales positivos con suma finita. Y si una vez que fijan esos reales, toman las distancias menores o iguales entre los pares sucesivos de términos de la sucesión, menores o iguales que el real, entonces sí van a tener una familia uniformemente Koshy. Pero se dan cuenta de la manera tan fuerte en que están poniendo condiciones para que se logre tener la uniformidad Koshy. Entonces, básicamente, el concepto de uniformidad, que se llama metastabilidad uniforme, vagamente hablando, es suficientemente bueno para que en el caso 2 tengas uniformidad en el sentido débil, metastable, y desde luego también en el caso 3, pero no en completa generalidad, tal como en el caso 1. Entonces, se gana algo. Ok. Les voy a tratar de dar una idea. Debatí mucho si les daba la definición correcta y perfecta y formal de metastabilidad y decidí no hacerlo. Mejor les cuento un cuento de más o menos cómo funciona esto. Ok. La motivación, entonces, es que una sucesión va a ser metastable. Este concepto de metastabilidad es el que va a ser como la propiedad Koshy débil. Entonces, es como una propiedad localmente Koshy. Entonces, me preguntan, ¿cómo puedo convencer a un auditor escéptico? El señor no me lo creo. De que una cierta sucesión es Koshy. Ustedes van a tratar de convencerlo. Y él es un auditor. Ustedes ya saben cómo son los auditores, ¿no? Él va a tratar de ser contrario, llevarte al contrario y decir, no, no es Koshy, no. No, no estás mintiendo. Solo si lo logras convencer a regañadientas. Te vas a decir, ok, ok, si es Koshy, pasas. Bueno, entonces, él tiene un tiempo limitado, finito en que va a ser su dictamen y funciona como les voy a decir ahora. O sea, él tiene un cuadernillo. En cada página tiene un montonal de números naturales escritos. O sea, una lista, cada página de cuernillo tiene un montonal de números naturales. Y luego la siguiente página, otro montonal de números naturales. Y cada vez más y más y más y más grandes. Tan grandes como quiera y tan llena la página como quieran, pero claro que es finito. Ahora, él escoge un épsilon arbitrario. Lo escoge así al azar. Entonces, él es un auditor. No puede dar una respuesta completamente afirmativa o negativa. Pero va a hacer unas pruebas para dar la información informada mejor que pueda. Ok. Entonces, agarra, él escoge un épsilon y primero agarra la primera página de su cuadernillo. Ok. Y ahora, usando los números del cuadernillo, los utiliza como índices IJ, los que están en la página del cuadernillo. Y se fija en los términos IJ para cada par de índices en esa página del cuadernillo. Y empieza a ver. Acuérdense que él los quiere fregar. Entonces, lo que él está buscando es dos términos que estén más lejos que épsilon. Parece que esta no se ve como Cauchy. Entonces, se empieza a buscar con esos índices. Si hay más de épsilon, no, no. Le sigue, le sigue. Y le sigue. La siguiente página, no. O sea, si encuentra, lo que él está buscando es términos que estén lejos. Y si en una de esas llega a una página y revisa toda la página completa y todos los términos están a distancia al menor o igual que épsilon. Entonces, solamente con que esa página haya funcionado, porque acuérdense, él la puso tan repleta como quiso. Pero toda la página funcionó. Entonces dice, ok, sí pasa la auditoría. Parece ser Cauchy. Ok, entonces esa es la idea. La onda es que, desde luego, que él puede, you know, puede cansarse. Entonces, en algún momento termina la auditoría. Si cada vez encontró más dépsilon, más dépsilon en cada una de las páginas y ya se cansó. Entonces dice, no, esto no parece ser Cauchy. No pasaste la auditoría. Ok, bueno. Entonces, eso es en lugar de darles la definición formal. Entonces, una definición informal es que la sucesión es, una sucesión es metastable si logra pasar todas las auditorías Cauchy locales, todas estas auditorías metastables. Asumiendo el caso ideal de que el señor no me lo creo, no se rinde y sigue y sigue y sigue y sigue buscando páginas en su librito, librito, hasta que eventualmente alguna funciona. En otras palabras, ya no te puede dar la contraria y te tiene que dar el certificado. ¿Ok? Pero, ¿dónde entra la uniformidad? Así como, eso es lo mismo, hay un teorema que no les voy a decir, lo puse por ahí en un apéndice, pero no pienso explicarles el apéndice. Este punto de vista, si pasan, si logran pasar todas las pruebas de auditoría, eso es equivalente a que la sucesión sea Cauchy o convergente en el sentido usual. Pero lo que pasa es que hay un sentido de uniformidad distinto. Si el señor no me lo creo, desde el principio, antes de entrevistarte, decide, no más voy a ver las primeras 400 mil millones de páginas y ya me rindo. Aunque a lo mejor funcionaría ya después de 3 trillones de páginas, quién sabe, pero no más voy a hacer 400 millones de páginas y me rindo. O no más 20 páginas y me rindo. ¿Ok? Si él decide de antemano cuántas páginas va a intentar antes de hacer la auditoría, entonces pasar la auditoría quiere decir que la estás pasando de manera uniforme. Es como lo correspondiente escoger los testigos. Entonces, el comentario aquí es que esta noción de convergencia metastable, este punto de vista metastable, digamos con auditorías, es exactamente lo mismo que ser Cauchy. Pero cuando lo comparas, cuando haces esto de la tasa de metastabilidad, la tasa de metastabilidad que es cuando él decide de antemano dónde va a parar y ya, entonces tienes una noción más débil. Es decir, cuando tienes uniformemente Cauchy, definitivamente es uniformemente metastable y definitivamente puedes pasar la auditoría con cierta decisión de antemano del señor este, de cuánto va a tratar. Pero es más débil. Entonces, si logras pasar la auditoría uniformemente metastable, no necesariamente podrías demostrar que tienes una colección uniformemente Cauchy. ¿Ok? Y lo importante de esto es que a la hora que ya adoptas ese punto de vista metastable y adoptas una tasa fija, esa propiedad es puramente finitaria. Cada vez que ejecutas una auditoría, la auditoría es puramente finitaria. Entonces, es una propiedad, es un punto de vista más combinatorio, finitista de la convergencia. Y eso es exactamente lo que da pie a la conexión con lógica. ¿Ok? Entonces, como les había dicho desde antes, esto da ejemplos de familias más que son uniformemente metastables, pero que no serían uniformemente Cauchy. Por ejemplo, si toman todas las sucesiones convergentes, como les dije, ahí ni con chochos, o sea, no es ni siquiera uniformemente metastable, mucho menos uniformemente Cauchy. Pero a la hora de que toman sucesiones, la suma de cuyas distancias entre términos consecutivos es acotada por lo que quieran, pero fijo, digamos por uno. Entonces, aunque esa sucesión, esa familia no es uniformemente Cauchy, ya se convierte en uniformemente metastable. Y así sucesivamente hay otro tipo de ejemplos. Por ejemplo, si toman las sucesiones en el intervalo 0-1 que nomás oscilen de ida y de vuelta un número finito máximo fijo de veces. Entonces, esa familia es uniformemente metastable, aunque no es uniformemente Cauchy en el sentido usual. Y bueno, las sucesiones convergentes, digamos, en el disco cerrado complejo, no es ni siquiera uniformemente metastable. Pero, por ejemplo, esto conecta un tantititito con teoría ergódica. Es como el caso más sencillo de uno de los temas ergódicos más importantes, el de von Neumann. Von Neumann en dimensión 1. Si agarran un número complejo de tamaño a lo más 1. Es más, tómenlo unitario. Si quieren, pueden tomar Z unitario en el disco y toman la sucesión geométrica, las sumas parciales de la geométrica de ese complejo Z y sus promedios. Entonces, esa sucesión a M, la familia de todas estas, conforme Z varía, no es uniformemente Cauchy. Pero sí es uniformemente metastable. Y ahora, un pequeño paréntesis para enseñarles unos dibujitos. Entonces, les voy a enseñar, este von Neumann de dimensión 1 es lo que voy a enseñarles ahorita. ¿Ok? Ok. Entonces, aquí el Z, ¿están viendo el dibujo, espero? Este, o sea, Z es el punto, es el azul. Y el primer promedio, bueno, sí. El primer promedio es ese punto rojo. Ahora, ay Diosito, que funciona esto. Ahora tienen Z y Z cuadrada, y este Z a la cero, Z y Z cuadrada. O sea, los rojos son los que cuentan, son los promedios. Entonces, están tomando potencias de Z, y esos son los puntos azules alrededor del círculo. Y los promedios son rojos, y están convergiendo, y de hecho convergen a cero. ¿Sí? Ok. Pero, ¿qué pasa si se toman un Z que esté más pegadito a uno? Ahora toman un Z que dé un poquito menos vuelta. De todos modos, los, de todos modos, obtienen una sucesión de puntos que converge a cero. Espero que lo estén viendo. ¿Sí? Pero se tarda más en llegar a cero. ¿De acuerdo? O sea, se tarda mucho más rato. Y si ahora toman un Z todavía más cerca, de todos modos, el límite va a ser cero. Pero se tarda mucho, 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 mucho más. Y en el centro, en el corazón de todo esto, la razón por la cual no hay uniformidad, tiene que ver con el hecho de que, en el momento en que ese Z que está pegadito al número uno en el plano complejo, lo, 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 se convierte en uno, entonces la espiral que están viendo deja de existir, porque la sucesión es constante igual a uno. Jamás se mueve del uno. Entonces, la metastabilidad, como pueden ver, esa espiral es, esa espiral es la espiral E a la I teta dividido entre I teta. En el plano complejo. Entonces la estoy dibujando ahí. Tiene, tiene longitud infinita. Pero la metastabilidad, o sea, se puede tardar, las sucesiones estas que están como puntitos aquí, se pueden tardar un tiempo arbitrariamente grande en siquiera empezar a moverse. Mucho menos acercarse al límite. O sea, si empiezan con un Z que está súper pegadito aquí, pues se va a tardar un añal. Entonces no pueden tener uniformidad en el sentido Cauchy, porque se tarda un añal, tan lento como quieras. Más, sin embargo, la metastabilidad logra capturar el hecho de que el señor Contrarias, bueno, el señor no me lo creo, si trata de buscar cosas que están relativamente lejos, a más de épsilon una de las otras, se le va a acabar, después de un rato se le acaba, y eventualmente va a tener que estar más cerca de épsilon del límite. Aunque se pueda tardar mucho en principio, no puede hacer demasiadas pruebas que todas le salgan más de épsilon. Porque en algún momento, recuerden que los números de cuadernillos se van haciendo más y más y más y más y más y más grandes. O sea, si de casualidad los números del cuadernillo corresponden a términos que caen en un pedacito chiquito, pues ya pasó la auditoría. Pero si no, pues entonces es un cacho grande, un cacho grande, un cacho grande, un cacho... Pero después de un rato ya se te acaban los cachos grandes. Entonces no estás tratando de controlar cuánto te tardas en llegar al límite, sino de alguna manera cuánta cuerda le estás dando a la sucesión. Es bien interesante. No, no, o sea, esa es la idea. Y no les quiero dar, como dije, la definición formal, pero es un punto de vista bien bonito. Es muy como ortogonal al usual. Ok, entonces regresemos acá. Bueno, ya el resto de la plática va a ser, pues, mucho más impresionista. El punto es que la lógica continua de primer orden es una generalización de la lógica usual de verdadero o falso, donde los valores de verdad son números reales en el intervalo 0-1. Entonces esto sirve mucho más para cosas como análisis. Y no les voy a decir nada específico acerca de esa lógica, salvo por el hecho de que tiene ciertas propiedades muy importantes. Y otra cosa que siempre siento que tengo que decir es que esto no es lo mismo que hacer análisis no estándar, porque cuando uno hace análisis no estándar, entras a asuntos de que ahora ya hay números reales no estándares y que hay números reales infinitesimales. No, estos son los números reales, reales, reales de siempre. O sea, este es análisis clásico, pero hecho con herramientas de teoría de modelos, de lógica continua. Y el teorema más importante de la lógica de primer orden, que tiene una versión en primer orden continuo, lo cual es importantísimo, es que si axiomatizas una teoría en una lógica de primer orden, y si cada vez que tomas una cantidad finita de axiomas, es posible encontrarles un modelo, es posible que sean ciertos en alguna realización, entonces la colección infinita de axiomas es realizable. Es un principio local global y es como los principios de finitud, que es lo que está detrás de la compacidad, por eso se llama la compacidad. Y de hecho es posible, es posible realmente formular compacidad como una propiedad de veras topológica. De hecho, mis colaboradores, José Yoguino y Javier Caicedo, son los expertos mundiales en el punto de vista topológico, de propiedades de lógicas. Y bueno, mucho de lo que voy a decir, de hecho todo lo que voy a decir sigue siendo cierto en otro tipo de lógicas que tienen distintos grados de compacidad, pero la voy a dejar hasta ahí. Hay otras lógicas que la de primer orden. Y aquí, este es el teorema que les he estado tratando de vender y preparar todo este rato, que igual no lo puedo formular de manera muy precisa, pero yo le llamo el principio de metastabilidad uniforme, Uniform Metastability Principle. Y esta es una cosa que se remonta inicialmente a ideas de Avigad y de Yovino, pero Yovino y yo lo formulamos exactamente en el contexto de lógicas de primer orden y en una manera en que se puede generalizar a otras lógicas. Y esto está lo bonito. O sea, este es, yo no sé, quizás ese teorema no le importa a nadie en el mundo, pero es un teorema bien bonito. Porque lo que dice es que si ustedes tienen un teorema en análisis, que sea un teorema que demuestra la convergencia de algo, por ejemplo, el teorema de convergencia dominada. Pero si ese teorema se vale bajo una colección de axiomas que se pueden formular como axiomas de lógica de primer orden, entonces, si ese teorema es cierto, entonces, automáticamente tiene que ser cierto para convergencia uniformemente metastable. O sea, esto es como un milagro. Claro, no es un milagro tan fuerte como para sacar uniformidad coche usual, no, es una uniformidad más débil. Pero es un metateorema. Yo, no sé, quizás me emociono demasiado, pero yo le llamo metateorema porque es un teorema cerca de teoremas. Si un teorema se sigue de axiomas capturables en lógica de primer orden continuo, y es un teorema de convergencia, entonces, efectivamente, ese teorema implica una versión más fuerte del mismo. Es decir, una versión, en principio, uniformemente metastable. Ahora, el hecho de que, bueno, ya, ok, entonces, sí, eso ya se aplica a muchos más resultados en análisis, y con Javier Caicedo hicimos más refinamientos de esto, y lo hicimos en lógicas más allá de la de primer orden, y otra cosa bien bonita, que no le importa a las personas fuera de lógica, pero es un sí y solo sí. O sea, a mí como analista lo que me importa es que la lógica haga cosas bonitas. Para mí, darme la metastabilidad. Pero también hay un converso, y eso le importa a las personas de lógica y de modelos. Una lógica, la compacidad de una lógica, es caracterizada en términos de esta propiedad de metastabilidad uniforme. En otras palabras, hay una manera de capturar propiedades lógicas usando un punto de vista de análisis. Y este resultado es incluso nuevo para la lógica usual discreta. Ni siquiera para la continua. O sea, incluso para la discreta, este punto de vista, y este resultado sí, solo sí es nuevo. Entonces, está bonito. Me gusta mucho. No, bueno, ya, ya, este, tengo que, tengo que redondear esta plática. Y, entonces, el punto es que en resultados ergódicos como el de Tao, la metastabilidad se ha utilizado como ingrediente en las demostraciones. Y las tasas explícitas son bien difíciles de encontrar. Este es un resultado, el que les dije, del principio de metastabilidad uniforme, es indirecto, es un resultado de existencia. Encontrar las tasas explícitamente, algunas personas lo han hecho para los teoremas ergódicos clásicos como el de von Neumann. Y es difícil. Si necesita matemáticas inversas, teoría de pruebas y bla, 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 cosas de recursividad. Es muy duro sacar cosas efectivas, como pueden esperarse. Bueno, esto lo voy a pasar. Una cosa que hicimos, José, Jovino y yo, fue un teorema ergódico un poco distinto a los que demostraron Tao y subsecuentemente Walsh. Es un teorema para promedios ergódicos simples, pero lo demostramos utilizando lógica continua y la demostración es muy simple. Y, de hecho, descubrimos que ese teorema es válido en circunstancias en las cuales los teoremas de convergencia múltiple fallan. En otras palabras, es válido incluso para ciertos grupos no milpotentes. Y esta fue una observación que sale, porque la demostración no necesita esa hipótesis, y sale de manera muy directa. Y esa es una observación que le preguntamos a algunos expertos en teoría ergódica y nos dijeron que eso no lo sabían. Pero que probablemente la razón es que cuando uno estudia promedios múltiples, hay contraejemplos. Sin embargo, en teoremas sencillos de convergencia ergódica simple, lo que se llama simple, ahí no se sabía si se podía ir más allá de la milpotencia. Y bueno, me voy a saltar estos cachitos y nomás les voy a decir una aplicación que hicimos con Peter Kassatza a espacios de Banach, que esta es otra aplicación de la lógica continua a responder preguntas acerca de qué tan no clásicos son ciertos espacios de Banach construidos de manera indirecta. Y la lógica es la herramienta que se puede utilizar para formalizar este tipo de preguntas y con Peter Kassatza, José y yo demostramos que dos de los espacios de Banach más exóticos, no clásicos, no lo son, al menos parcialmente, parte de la respuesta, que es una pregunta un tanto filosófica, la razón por la cual no son clásicos es que no admiten esas normas de definibilidad tan pronto como el espacio admita, sea una extensión del espacio clásico L1. Entonces, la norma de Zittelson y de Schlumprecht se definen en el espacio subyacente de L1, pero lo renormalizan de una manera completamente distinta. Y la manera es tan distinta que hay resultados de inestabilidad, etc. Y Gower esta pregunta la formuló hasta qué punto se puede formalizar esto y esta es una parte de la respuesta. Y la respuesta es tan precisa como puede ser en el contexto de lógica de primer orden. Y es una demostración usual, cálculos, construcciones de análisis. O sea, la demostración es completamente clásica, pero el marco de la demostración y la conclusión de la demostración solamente se pueden formular con ayuda de la teoría de modelos. Entonces, creo que ya, hasta ahí les dejo y muchas gracias por haberme aguantado este rato. ¿Alguien tiene una pregunta? Es la segunda vez que escucho esta presentación y todavía no la entiendo, pero... No, no es la misma. La otra vez te demostré... Bueno, sí. O sea, había hablado de metastabilidad y de los... Pero di la demostración del teorema ergódico. Ahora estoy hablando de estas cosas de definibilidad y de compacidad versus la metastabilidad, que eso ha pasado en el último par de años. Lo que tú digas, doña, sigue estando... Pero sí. Bueno. Ok. Consta que estoy fijándome en el chat. Según yo, yo nomás estoy hablando de convergencia. Hay muchas palabras que dan miedo en esa clínica. Bueno. Yo nomás te estoy dando lata. Doña, nomás te estoy dando lata. A ver si alguien tiene preguntas. ¿No? Bueno, pues entonces... Ah, yo tengo una pregunta. ¿Se vale? Claro que sí. Es que hay que pensarlo con cuidado porque sí son muchas palabras. Pero está muy interesante. Y quizás es más general como del área, este... ¿Cómo qué otros ejemplos hay de estos teoremas que implican teoremas? Como ahorita dijiste, un teorema de convergencia implica... Un teorema más fuerte de convergencia. Créeme... Créeme que me encantaría. Y ahora que ya tengo uno, me encantaría descubrir otro. Pero... Pero es... Es que es un teorema acerca de teoremas. Y precisamente por eso es un teorema que no se puede ni formular sin ayuda de la lógica. Sí. O sea, está bien chido. Pero... Pero si me puedo encontrar... No. Si me pudiera imaginar otro. Solamente para confirmar que esto es como... Digo, como una clase de teoremas relativamente sencilla. Son teoremas de convergencia. Que es más difícil. Te voy a decir el truco que hace que este teorema no sea infinitamente mágico. Tienes que revisar que el teorema que estás formulando se pueda formular exactamente utilizando solamente axiomas de lógica de primer orden continuo. Y eso no es tan trivial. Una cosa de la que no hablé es, por ejemplo, la teoría de la medida y sigma álgebras y todo eso es intrínsecamente infinitaria. Pues porque, o sea, la identidad contable de probabilidad es una propiedad infinitaria. Entonces, ni siquiera es claro que se pueda hablar de teoría de probabilidad axiomatizándola en primer orden continuo. Más sin embargo, José y yo utilizando ideas que se remontan a Love en los 70s, hay un truco bien bonito que utiliza compacidad de la lógica, de manera que así como por magia puedes capturar todo el poder expresivo de la teoría de medida contable infinitaria en el marco de teoría de lógica continua de primer orden. Pero no es obvio. Entonces, no es obvio. Eso equivale a que demostrar que hay muchos teoremas acerca de teoría de la medida, integración, etcétera, que se aplica este metateorema. De lo contrario, no sería claro. O sea, cada vez que tienes un teorema tienes que verificar que de veras se puede axiomatizar en este tipo especial de lógica. Y eso no es obvio. Ahí es donde entra el trabajo. Está bien bonito y créanme, me fui contagiando de estas ideas con mi colega José a lo largo de los años y de alguna manera me gusta pensar en ellas. O sea, me gusta pensar en cosas muy básicas pero muy duro. Entre más viejito me hago, me alejo más y más de problemas técnicos y trato de pensar en cosas más y más arriba pero con más y más cuidado. O sea, ¿cuántos de ustedes se le ha pasado como le doy la vuelta a esto? No sé, lo estudiaste allá en tu análisis uno, ya, supéralo. Supongo que estoy atorado. Pero pues es mi personalidad. ¿O quieres decirlo César? No, escribió algo en el chat. Dice que... Ah, perdón. Es que aquí el chat está... No, yo quería leer pero creo que César se quitó, ya puede hablar. Andrés César. Es una especie de... Ok, el teorema de convergencia dominada metastable es un ejemplo. de la aplicación del metateorema de metastabilidad uniforme. De hecho, ese... Sí, o sea, Tao lo formula y lo demuestra en el artículo ergódico, pero no lo demuestra utilizando lógica, lo demuestra utilizando transferencia de Furstenberg y compacidad y no sé qué, o sea, técnicas completamente clásicas y no triviales. Pero él intuía que de alguna manera esto se puede hacer de manera de teoría, desde el punto de vista de teoría de modelos o análisis no estándar, algo así. Y de hecho, esto en gran manera, en gran medida, esto fue desarrollar como que esa intuición de Tao y hacerla precisa. Y un ejemplo de eso es este teorema de convergencia dominada metastable, que nosotros lo formulamos y lo demostramos de manera completamente rigurosa en el artículo número uno, el de Model Theory and Metric Convergence uno, con José. Pero es, y para hacer eso tuvimos que desarrollar la teoría de la medida e integración, pero es solamente un ejemplo. O sea, otro ejemplo es las tasas de convergencia universal en los teoremas ergódicos como el de Von Neumann y las generalizaciones, incluyendo la que demostramos José y yo en el artículo número dos. Esa es otra aplicación, pero, o sea, el punto es que una vez que cambias la, que verificas que el teorema es axiomatizable en esta lógica, ya tienes el teorema refinado. Bueno, sale. Gracias, César. Gracias. 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 Gracias.